Esta medida responde a las altas temperaturas registradas y a las bajas precipitaciones acumuladas durante el verano, circunstancias que impiden que se reduzca el peligro de incendios en zonas forestales en la medida en que se suele ocurrir a mediados de octubre. Se modifica de esta manera la orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que tiene la finalidad de evitar que cualquier negligencia pueda provocar un incendio forestal durante esta época en la que, por las características meteorológicas, el peligro y la propagación de los incendios aumentan de forma considerable. La prohibición afecta a la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales, así como el uso del fuego para la preparación de alimentos. Igualmente también queda prohibida la circulación de vehículos a motor fuera de la red de carreteras. Como ha recordado el concejal delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, este último aspecto es muy importante porque se reciben numerosas visitas al Pinar del Rey, donde incluso hay barbacoas de mampostería instaladas en las que tampoco se puede hacer fuego. Tanto la Policía Local, a través de cualquier patrulla o de la Policía de Medio Ambiente, como el Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona, de la Guardia Civil, pueden interponer denuncias a cualquier ciudadano que no cumpla esta orden. Además, Protección Civil recordará los fines de semana a los usuarios del Pinar que se mantiene esta prohibición. ¡Gracias!